Pedimos a Sandra Echeverría y le damos la bienvenida Tu cara me suena a la gran Selena No me queda más que perderme en un abismo de tristeza, de lágrimas No me queda más que aguantar el bien de derrota y brindarle felicidad No me queda más si tu regreso sería un ángel similita y eso que no era amor lo que niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedarás tú conmigo que aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo a mi voz y aunque viví enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue el amor lo más grande, lo más lindo el más grande amor y aunque siempre el menos es para mí vuelo más medio vuelo más medio ¡Eso es para mí! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Sandrita de mi corazón! Anything for Selena Oye, yo te tengo que confesar que mi ídolo, ídolo, ídolo de toda la vida, quien sigue en mis redes sociales lo sabe, es Selena. Mi único sueño de hacerme una selfie es ahorita. ¿Puedo? Por favor, venga. Oye, qué gran responsabilidad. Ya sé. ¿Cómo te sentiste? Muy nerviosa. Ha sido el personaje que más nerviosa me ha puesto. Te entiendo totalmente, yo estaría igual. Todos los fronterizos del lado gringo y del lado mexa amamos a Selena. Yo también. Oye, espérate, yo soy chilanga y la amo igual, ¿eh? Perdón. No creo que es igual. Sí, pero nosotros sentimos como que nos pertenece. Espérense, espérense. Una pregunta para todos. Levanten la mano si lloraron el día que se murió. Ay, por Dios, ¿qué te pasa, nene? Ay, canijo, yo me... Levanten la mano si fueron a ver la película al cine. Y también lloraron. Sí, sí. Sí. Bueno, la neta, tú sabes lo que pienso de ti, ¿no? Creo que eres de las mejores imitadoras del programa. Ay, muchas gracias. De verdad lo pienso. Creo que este no fue el mejor personaje para imitar. ¿Por qué? Justo estábamos platicando en el corte antes de que salieras. ¿Qué tiene de imitable Selena? Y en mi opinión es el look, que está exacto. Y el pochismo. El acento. El acento, que también le pegaste muy bien. Mucho más de lo que creo yo que una persona que no está obsesionado o obsesionada con Selena le hubiera pegado. Él no me importa o ese tipo de detallitos chiquitos. Pero sí, creo que tenías la vara tan alta que esta vez no hubo tanto que imitar, pero de todas maneras la sacaste del parque. Muy difícil de personificar. Sí, fue muy difícil. La verdad que sí. Sí, yo pienso que lo único. Sandra, tú eres espectacular. O sea, y eres de las personas steady de que siempre uno sabe que cuando va a salir Sandra por ahí va a haber un trabajo de excelencia. Y eso es así siempre. Yo creo que lo que no juega a tu favor no tiene que ver contigo. Es que todos nos sabemos de Selena. Todo. O sea, y es una canción que la oímos tanto y tanto y tanto y tanto que decimos, ah, el acento aquí no fue perfecto. Pero es porque, por eso mismo, tiene que ver con lo que conocemos de ella, con lo mucho que ha sonado y con que vamos a poner, vamos a ser como súper exigentes. Y eso creo que es lo que no juega a tu favor. O sea, de que te vamos a poner a exigirte quizás más que a otros. Por ejemplo, me hablan de Camilo Sexto y tengo que estudiármelo. Selena es alguien que la tenemos aquí en el oído todos los días de nuestra vida. Sí, sí, sí. Pero como siempre, tú eres espectacular. Así que, al menos de mi parte, yo no te voy a tratar mal. Muchas gracias. Angélica, cuéntanos. Ay, yo sí siento que Selena puede ser muy imitable. Lo que pasa es que creo que Selena es un personaje que amamos todos tanto que nunca creemos que nadie lo va a poder llegar a imitar también. Puede ser también. Porque ya no está, porque se nos fue. Aunque hiciste un homenaje precioso a Selena, porque tienes una voz preciosa y tienes mucho talento. Y te lo he dicho, te lo he dicho. Eres imitadora nata. Lo traes. Gracias, gracias. Lo traes, lo tienes. Así que, pero sí siento que es eso, ¿no? Que estamos como, la tenemos obviamente en un, como dijo, un pedestal. Santificada. Claro, santificada. Y es que sí, es Selena. Pero, lo hiciste muy bien, mi querida. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y Tarifín. Una persona tan imitada como ella. Nunca cuestionamos tu voz privilegiada y lo que tú eres como actriz. Gracias. Y de premios y premios. Tú sabes que tú eres una artista muy grande. Y tan jovencita que es y tanto poderío. Atiéndeme. Y sí, yo creo que basado en su conocimiento de actriz, me dio la esencia de Selena. La recibí. Primeramente el look perfecto y recibí la esencia de lo que es Selena para nosotros. De verdad. Muchas gracias, Tarifín. Así que te quiero felicitar. Qué linda. Muchísimas gracias. Gracias.